Tocayitos un saludo y los espero el día de hoy a las 6 de la tarde en su canal Mario Golfis tengo unos invitados sorpresas, ellos son Ángel de Aguaplantas, Bernalino de Aguaplantas hagan sus preguntas, apunten todas las dudas que tienen con plantas, con plantas, todo va a haber sorpresas, rifas y muchas cosas especiales nos vemos a las 6 de la tarde con Aguaplantas Bye